Como bajada del cielo Una noche con estrellas Sinceramente les digo Que era linda, era bella Ojos de verde esperanza Boca de rojo clave Pelo de chilote tierno Tan brillante como el sol ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi pelo en maíz? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' locionar Vuelva, vuelva, patroncita ¿Y dónde está mi pelo en maíz? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' locionar Vuelva, vuelva, patroncita Yo que aspire sus olores Y el aliento de su boca Cada vez que vuelo las flores Mi corazón se equivoca Solo un recuerdo me queda Un recuerdo como no hay Es un colochito lindo De mi virgen pelo en maíz De mi virgen pelo en maíz ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' locionar Vuelva, vuelva, patroncita I love you, my love Give me one kiss ¿Dónde está mi pelo en maíz? ¿Dónde está mi virgencita? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' locionar Vuelva, vuelva, patroncita ¿Dónde está mi virgencita? ¿Dónde está mi virgencita? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' locionar Vuelva, vuelva, miringuita ¡No, no, 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 no! ¡No se me fue pa' locionar ¡No sé! Gracias.